¡Suscríbete! 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 ¿Estás ahí? ¡Genial! Pegado al móvil todo el santo día y ahora que necesito que lo cojas ni te llegan los mensajes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, mírame. Tengo un móvil de 700 euros que graba en 4K para ver colores que ni existen. Pero no, hijo. Si no tienes cobertura, como si lo tiras a la basura. A ver, ¿cuál será la clase? ¿La 301? Yo que sí. A ver, la 302. Mira, de verdad, menos jueguecitos y más atento al móvil. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Cómo has entrado aquí? Pues por la puerta. ¿Cómo voy a entrar? Mira, ¿qué? ¿Cómo has llegado aquí? Pues en metro, que tampoco vivo tan lejos. Tenemos que ayudarle, Célia. Lo tienen, tienen nada. No lo han cogido. Diego, suéltame. Estás muy raro, ¿eh? Toda la noche con la maquinita te hace el cerebro papilla. ¿Cómo puede lo importante? Es que no te das cuenta de lo que está pasando. Así que como sigas tan pesado con el tema de los videojuegos, te vas a quedar más tonto de lo que ya eres. Venga, sal de aquí. Vámonos de una vez. Vámonos de una vez. La parte de la informática que tiene que ver con la imagen digital, lo que nosotros llamamos la informática gráfica, se dedica a cómo generar imágenes por ordenador, poder estudiar sobre todo el efecto de la luz para poder generar imágenes lo más fotorrealistas posibles. Pues el desarrollo de este área de la informática tiene mucho que ver con el desarrollo de la industria del cine o de la industria de los videojuegos. En los años 70, en la Universidad de Utah, estaba el grupo más importante de informática gráfica y por allí pasó gente como el fundador de Pixar o el fundador de Adobe, que es la empresa que hace el After Effects. ¿Y qué medio consideras que se ha beneficiado de este desarrollo? Pues yo creo que claramente el desarrollo de la informática gráfica y la imagen digital afecta tanto al cine por una parte como a los videojuegos por otra. Yo soy muy fan de los superhéroes y no había películas buenas de superhéroes hasta hace 10 años. Si ves el Hulk primero que hacen, casi todas las escenas donde sale Hulk son por la noche, porque las imágenes que podían generar no eran muy buenas aún. Y en los últimos 10 años hemos visto la explosión esta de películas con efectos que se generan por 3D y que realmente consiguen ser fieles al espíritu, en este caso, de los cómics. Y por otra parte, el desarrollo de la generación de imagen en tiempo real, que es lo que los videojuegos hacen, pues ha hecho que se convierta en la forma de ocio que todo el mundo usa a día de hoy, ya sean los móviles, consolas, ordenadores. ¿Y en cuanto al videojuego, qué paso consideras que es el próximo que le toca hacer en función de este desarrollo? Este es el año de las gafas. Las empresas que llevan varios años ya en el trabajo del desarrollo de gafas de realidad virtual, por fin sacan sus productos y a un precio más o menos razonable podremos en nuestra casa vivir la experiencia de realidad virtual. En la Complutense ya somos un centro de referencia en todo lo relacionado con el desarrollo de los videojuegos. Por una parte, los grupos de investigación, que llevamos más de 10 años haciendo trabajo en investigación de distintos temas relacionados con los videojuegos. Por otra parte, en la formación, porque somos pioneros también en la formación de posgrado relacionada con los videojuegos. Y lo último, hace ya un par de años, formamos un estudio, un spin-off que está participado por la Complutense para desarrollar videojuegos comerciales. Y lo último que hemos hecho es el videojuego de la serie de Carlos Rey para tele. O sea que el videojuego ya no es solo un juego para niños, como pueden pensar algunos, ¿no? Así es, aunque nosotros nos estemos enfocando en la parte más de videojuegos comerciales, por lo que tiene que ver con la investigación, tanto el grupo que yo dirijo como otros grupos aquí en la Facultad de Informática, se dedican al uso de los videojuegos más allá del entretenimiento puro, que es lo que se ha venido a llamar juegos serios. ¿Y qué es un juego serio? Utilizar la tecnología de los videojuegos para algo que no sea puramente entretenimiento, que puede ser lo más obvio para formación, para comunicación, para enviar mensajes de cualquier tipo, para concienciación social. Entonces hay muchísimas iniciativas en los últimos años relacionadas con esto. La idea de los juegos serios es una idea que está muy de moda, pero en cada uno de ellos hay que ser en cierto modo crítico y ver si realmente están consiguiendo efectos pedagógicos o no. ¿Qué es esta nueva concepción de los museos en el siglo XXI? Y sobre todo, ¿qué es este concepto que ha aparecido de la art-tecnología? Pues la concepción del museo del siglo XXI es un museo interactivo, y esa interactuación es a través de la tecnología. Y eso está relacionado con el concepto de art-tecnología. Lo que buscamos es esa interconexión estética que se produce entre el campo del arte, el campo de la imagen, el campo del patrimonio y el campo de la tecnología. ¿Qué es esta idea que tenéis ahora del Grupo Museo? ¿Cómo surge esa idea? Surge de una auténtica necesidad. Nosotros, antes de la creación del Grupo Museo, nos dedicamos a la creación de museos y de exposiciones. Y en estos museos y en exposiciones no se puede arriesgar porque tienes que inaugurar y tiene que funcionar todo. Entonces, el crear el grupo de investigación nos permite no preocuparnos en que de pronto funcione un día, con lo cual podemos arriesgar y podemos experimentar algo que con la tecnología es absolutamente necesario cada día. ¿Cuál es la concepción que tienes ahora de un museo del siglo XXI? Tiene que ser un museo participativo, tiene que ser un museo abierto y tiene que ser un museo colaborativo con la sociedad, con la universidad, con los grupos sociales. ¿Me podrías comentar cuáles son los proyectos que tenéis en mente para acercar el museo a los jóvenes? En este propio museo hemos desarrollado, por ejemplo, la aventura Chimú. Tenemos un proyecto de realidad aumentada y, aparte de eso, en la actualidad nosotros tenemos otro gran proyecto y es afrontar cómo hacer el Museo del Prado más accesible para colectivos especiales, para personas con discapacidades visuales, auditivas y para personas privadas de libertad. De estos colectivos aprendemos mucho y aprendemos otra cosa que tiene que ser el museo en el siglo XXI y es multisensorial. Como queremos que las personas que vengan al museo tengan una experiencia multisensorial, pues lo primero es tocarlo y a partir de que se toque, que se sienta, pues que se conozca qué es lo que significaba. Por medio de un sistema de realidad aumentada, según voy girando el casco, va reconociendo las distintas partes del casco y me las va explicando. Cuando ya conozco el casco, me lo pongo y, una vez que lo tengo puesto, pasamos a un sistema inmersivo en el que yo ya me veo convertido en un guerrero Tlingit. A partir de ahí, yo me he visto como un Tlingit, actúo como un Tlingit. Nosotros lo que procuramos es hacer una recontextualización para vivir ese proceso. Dime, Borja, ¿cómo funciona esto de la pirámide de Chimú? Es un pequeño juego que viene a simplificar de alguna forma el proceso ecológico de lo que sería la excavación de una tumba, en este caso la cultura Chimú. ¿Tú te vas moviendo o el juego te predefine los lugares a los que tienes que ir? En un principio tienes tres zonas de excavación y, bueno, pues te eliges por la cual empezar. Hay unas marcas en el suelo y entonces moviendo las manos puedes ir seleccionando diferentes partes que hay en la interfaz. Una vez que llegas a los objetos, pues según les vas dando, te va explicando lo que es exactamente ese objeto hasta llegar a lo que es la momia de la persona que hay encerrada. Cuéntame un poco, Raúl, ¿cómo es el proceso de creación de un videojuego? Realmente el proceso de creación de un videojuego empieza mucho antes de la creación de un guión. Como todo proceso creativo, todo empieza con una idea. Esa idea, en el fondo, la desarrollas hasta convertirla en un concepto. Un concepto en videojuegos básicamente significa no solo qué quieres transmitir, sino a quién va dirigido, qué medios vas a utilizar, desde el punto de vista tecnológico, qué tecnologías vas a tener que desarrollar para básicamente poder plasmar tu idea y eso se transforma en un proyecto. Un proyecto, la diferencia que tiene con el concepto es que se introducen cosas como planificaciones, tiempos, presupuestos, hay documentos de diseño, documentos de alcance tecnológico, por supuesto hay un guión o diseño narrativo que se llama porque a diferencia que en otros medios los videojuegos son interactivos, lo cual tiene su propia complejidad. Hay documentos que describen el uso del audio, ya no la composición orquestal, sino cómo se va a transmitir, por ejemplo, sensaciones de inmersión, de efectos de sonido 3D, cómo afecta eso emocionalmente, hay un documento de guías de arte o estilo, que se llaman Biblias de Arte, en el cual, por ejemplo, se describe el uso del lenguaje pictórico para de nuevo transmitir esa serie. ¿Cuál es tu juego favorito? Ahora mismo estoy jugando muchísimo al nuevo Assassin's Creed. Eso serían lo que se denominan juegos AAA. ¿Qué es un videojuego AAA? Cuando se habla de videojuegos AAA, se espera que se inviertan millones de dólares o de euros en publicidad. Con lo cual, cuando hablamos de una producción, eso significa básicamente el equivalente a un blockbuster de Hollywood. Assassin's Creed, el juego que tú me describes, es una franquicia, en el que cada uno de ellos, que tiene un lanzamiento casi anual, básicamente son juegos que ha costado hacerse, sin exagerar, cientos de millones de euros. Son proyectos que implican a miles de personas que crean desarrollos tecnológicos. Toda esa tecnología se crea específicamente para ese proyecto y luego hay un legado. En un proyecto AAA, esa tecnología va evolucionando en campos como puede ser gráficos por ordenador, renderización de CDs y materiales, que básicamente esto es lo que hace que los videojuegos se parezcan más a las películas que puede hacer Pixar, o como Toy Story, en vez de a... Y dime, Kevin, antes estábamos hablando con Raúl un poquito sobre la creación de los videojuegos, ¿no? Pero vosotros, cuando creáis un guión, ¿en qué se diferencia el guión de una película normal? Para empezar, un videojuego tiene interacción, y una película no. No solemos trabajar sobre un guión, de hecho, en el mundo de los videojuegos. Imaginarte un guión al estilo tradicional de cine, para algo como Candy Crush, en plan, la fruta cae silenciosamente. Clic, clic, empiezas y luego, plof, hizo la fruta. Delicious, no tiene sentido. Entonces, a veces se usa guión, a veces no. Y lo que sí que se suele usar siempre es lo que viene a ser el GDD, la documentación de diseño. Que eso tiene que incluir, pues, desde cómo se controla el personaje principal, si lo hay, si hay uno, si hay varios. Cómo se interactúa con el juego, cómo funcionan las cámaras, qué mecánicas hay, qué tipo de objetos interactivos va a haber, y cómo se tienen que desarrollar estas cosas. ¿Qué es lo que llamáis el storytelling? Tú puedes hacer algo como Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton, o la clásica de Disney, y no se parecen nada la una a la otra, aunque sean la misma historia. Eso sería el storytelling. La fórmula que unes estos puntos de narrativa te permite hacer con la misma historia un musical, ambientarlo en el espacio, en el oeste, algo de risa, algo violento, lo que quieras. Qué quieres contar y cómo lo quieres contar no es lo mismo que la historia que quieres contar. La fórmula que lo hace sería el storytelling. Y lo que estoy viendo un poquito es que me estás dando un toque de ejemplos de animación. Entonces, cuando se hace una película de animación, ¿qué es lo que diferencia esa película de animación de un videojuego, por ejemplo? Empiezan en torno a la interacción. Tú sueltas a un jugador en el mundo que tú has creado y él va a hacer cosas. En una película de animación tú puedes poner en un escenario barriles rojos por el fondo, si quieres decorar algo de forma industrial, pero si lo haces en un videojuego y el jugador tiene capacidad de disparar, vas a tener que pensar qué pasa si dispara contra el barril. Algo que jamás tienes que pensar en una animación. Este tema de interacción nos lleva a cosas como la dissonancia ludonarrativa, que es la diferencia entre lo que el jugador puede hacer y lo que la narrativa quiere que haga. Tienes que decidir si le limitas todas las opciones, le dejas todas las puertas cerradas, le pones un montón de paredes invisibles que no le dejan hacer nada excepto lo que la narrativa quiere, o si le dejas hacer lo que él quiera, pero entonces se crea esta disonancia entre lo que tú quieres contar y lo que el jugador puede hacer. Controlar esto y dirigir al jugador sutilmente para que haga lo que te interesa para la historia es muy muy complicado y eso es algo que es totalmente inherente de los videojuegos y no tiene ningún otro medio. ¿Cuál es la manera más fácil de probar una mecánica? Solemos utilizar niveles especiales que llamamos white box o grey box, en los cuales tenemos un entorno muy básico hecho con cajas de colores. Soltamos ahí al jugador y miramos a ver si las mecánicas que hemos creado funcionan o no funcionan. Una vez que funciona en la maqueta, en el white box, es muy fácil vestirlo y hacer que eso que antes funcionaba de repente quede vistoso y tenga apariencia de juego, de verdad. ¿Utilizáis las nuevas tecnologías para facilitar vuestro trabajo? Sí, pero las nuevas tecnologías te ayudan a crear contenido, pero ese contenido no tiene por qué ser innovador. Los nuevos motores gráficos nos permiten hacer cosas que ya están hechas. Pero hacer cosas nuevas es complicado, más que nada porque tienes que pensarlo con un lápiz y un papel. Yo no llamo nueva tecnología a un lápiz y un papel, entonces en ese sentido las nuevas tecnologías sí que ayudan muchísimo. Pero ayudan a hacer cosas que ya tienes, no innovador. ¿Tú crees que el desarrollo de nuevas tecnologías ha ayudado al desarrollo y a la difusión de videojuegos? Sí, no solo tenemos que tener en cuenta el desarrollo tecnológico, también es un poco la propia filosofía. Al fin y al cabo los videojuegos tradicionalmente son un conjunto de reglas, es básicamente diseño. Eso es realmente lo que le da la mayor libertad a la gente que desarrolla ahora videojuegos. Primero, aprender es muy accesible. Segundo, tenemos la ventaja de que el acceso a las redes de alta velocidad ahora es mucho más extendido que en los 70 y en los 80. Eso también redunda que el propio creador puede llegar directamente al consumidor final hasta el punto de que hoy en día nadie se extraña por entrar en un sitio, pulsar un botón y ya tiene su canción, su videojuego, lo que sea. Los desarrolladores indie tienen la libertad de ellos, tú pones una página web y es tu tienda. O puedes ir a cualquiera de las plataformas ya establecidas a nivel online que tú directamente puedes ponerlo ahí y te ahorras todos los problemas de logística, todos los problemas de intermediarios, etc. Lo cual hace que el proceso de creación y distribución esté mucho más democratizado y extendido. ¿Qué es una simulación? Sí, eso es una pregunta muy interesante, el relacionar en qué se parecen y se distinguen un videojuego y una simulación. Uno podría pensar que visualmente son una misma cosa, al final estás reproduciendo en tiempo real en la pantalla un entorno, pero la simulación lo que intenta es que lo que el usuario de la simulación siente se parezca lo más posible a lo que siente en el mundo real, mientras que en el videojuego el que juega acepta que hay unas reglas artificiales que todos los que forman parte de una partida aceptan y juegan a eso. Mientras que en la simulación la transferencia del aprendizaje es directa, en un videojuego puede no ser tan directo. El ejemplo típico de utilizar un videojuego, por ejemplo, para enseñar historia, pues la persona juega en un entorno que es una civilización antigua inspirada en los griegos y lo que esté jugando ahí le servirá para tener conocimientos extras sobre esa época. Con la realidad virtual se abre una puerta nueva a un mundo de entretenimiento y de ocio como no se había visto hasta ahora. Al ponerte las gafas realmente te trasladas a un mundo nuevo, divertido, inmersivo, en el que descubres sitios en los que no podías estar normalmente, pero no solo se trata de ver cosas, se trata de ser parte de la acción y de ser partícipe en todo lo que ocurre. De esta forma se puede revolucionar totalmente la forma de ver películas, la forma de visualizar documentales o sobre todo de estar en videojuegos. Puedes descubrir nuevos mundos haciendo visitas virtuales, puedes ver el arte de una forma que no habías visto hasta ahora, se abre un mundo infinito de posibilidades en torno al ocio, al entretenimiento, gracias a este mundo de la realidad virtual. En la realidad virtual directamente superponemos una realidad diferente en tus ojos. Utilizamos un sistema de pantallas con estas gafas, este visor, en el que con una pantalla de muy alta resolución te mostramos un mundo totalmente diferente. Cuando hablamos de realidad aumentada suele ser una combinación en el que al mismo tiempo estás viendo el mundo real y el mundo virtual y se superponen. En este caso, para conseguir la máxima inversión en la realidad virtual, solo estás en ese mundo virtual. Buenos días, Lourdes. Buenos días. He estado mirando vuestra página web y la verdad es que hacéis una labor preciosa con los niños, pero me gustaría saber cómo surge esa idea de acercar el videojuego a los niños. Surge hace seis años ahora, cuando nuestra presidenta Mónica Esteban decide llevarle una videoconsola que tenía abandonada en su casa a un niño enfermo de cáncer. Y resulta que este niño, que es Aarón, ya tenía, porque era un jugón, le gustaban mucho los videojuegos, pero le dice, en la habitación de al lado hay un niño que acaban de ingresar como de unos 12 añitos y está muy triste, seguro que le hace ilusión. Y a los pocos días la madre le escribe y le dice, bueno, no sabes, ha cambiado completamente, está feliz, está todo el día jugando, estaba triste, no comía. Y esto le hace pensar a Mónica. Qué bien, mira, poder ayudar a un niño enfermo de cáncer. ¿Y cómo es vuestro día a día con los niños? Trabajamos aquí, en la sede recibimos videoconsolas de todas partes de España, gracias a la empresa Enviale, que nos hace todos los envíos gratis. Las recibimos, las organizamos, las miramos, que estén bien, que funcionen, y después las enviamos a hospitales de toda España y también de fuera de España. Todos los viernes vamos a los hospitales, vamos por las habitaciones, saludando, conociendo a los pequeños. Por desgracia hay nuevos todas las semanas y vamos a ver qué tienen, qué no tienen, si necesitan videojuegos, la videoconsola les acompaña y les ayuda bastante. ¿Y qué videojuegos prefieren ellos? Nuestros niños enfermos de cáncer juegan a lo mismo que el resto de los niños. Lo que pasa es que a ellos les funciona mejor, las niñas se quedan sin pelito, se pueden convertir en princesas, guapísimas con el pelo largo, y los niños se convierten en guerreros, en príncipes, en monstruos, en lo que sea. Ese avatar en el que se convierten, pues les da una libertad y una sensación muy muy buena para ellos. ¿Hay algún dato positivo de esta terapia con el videojuego? Datos científicos objetivos no tenemos, pero tenemos la reacción de los niños. Nuestro lema es la quimio jugando se pasa volando y al final notamos que pasa eso. Los adolescentes cuando ven la bolsa azul de la quimio empiezan a vomitar ya, porque ya se lo saben. Había un niño que estaba jugando justo con Arón, se conectaron ellos con las videoconsolas y estaban echando una partida. Y de repente abre la puerta y entra la enfermera a la habitación. Y el niño empieza a decir, por favor, no, 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 que me lo estoy pasando muy bien, espera un poquito más para que le pasaran la quimio. Y entonces su madre se acerca y le dice, cariño, ya te la han pasado, te la vienen a quitar. ¡Ay! El niño ni se había enterado. De eso se trata, ¿no? Que disminuir la ansiedad, el aburrimiento, la percepción del dolor. Es doloroso, es angustioso. Y los niños realmente se conectan con un mundo fantástico y se evaden. Y es lo que queremos, que se evadan y que los ciclos de quimio les pasen de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!